¿Qué es lo de las vacunas? No es una sola dosis y hasta ahora los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Si la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no, lo recomiendan los médicos. Entonces, se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos, con cualquiera de las vacunas tenemos protección. Desgraciadamente, en esta nueva ola, los que se están hospitalizando y están tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Entonces, hay que vacunarnos. Ese plan va a continuar aquí en Veracruz. También decir que en Veracruz y en Oaxaca, la Secretaría de la Defensa entró a reforzar la vacunación. Y se está utilizando cancín. La Secretaría de la Defensa entró a reforzar la vacunación.